La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, soy Ara y esto es Banquito de Metal. Stop Trump, Stop Trump, sostuvo Morrissey sobre uno de los dos escenarios del Roxy, Festival de Música y Arte Gastronómico, que se realizó por primera vez y cuya sede fue el Parque Trasloma de la ciudad de Guadalajara el pasado sábado. La protesta social y política, el llamado al amor hacia el otro y la interacción entre músicos y público fueron las características principales del Roxy Fest, en el que participaron grandes artistas tanto de la música como de la cocina. Morrissey fue seguido por el público en su llamado en rechazo a la política del presidente de Estados Unidos, llamado que fue aderezado por la imagen de fondo de dicho personaje, cual bebé siendo cargado por el autor de Every Day is Like Sunday, simulando la portada del álbum Years of Refusal. Trump fue también aludido en las playeras del bajista, el guitarrista y el baterista, mientras que se hizo referencia a México con la imagen de la bandera plasmada en el bombo. Morrissey se manifestó además en contra de las corridas de toros, sosteniendo que una tradición donde se hiera un ser vivo no es cultura. El festival inició a las 2 de la tarde aproximadamente, pero fue hasta las 7.30 de la noche cuando llegaron los artistas principales. El argentino Fito Paez fue el primero de ese bloque. Su amor a la vida, a su hija y al mismo amor otorgaron de coloridos matices al escenario, como lo hace una mariposa Technicolor. Luego llegaron reminiscencias noventeras con la banda estadounidense Smash Mouth, que puso a bailar a la audiencia con sus ritmos ska. Obviamente, All Star fue de las más coreadas. Sin embargo, en cuestión de cercanía con el público, el vocalista de James, Tim Woods, fue el que más interactuó, elevando sus emociones mediante sus peculares movimientos corporales para dar muestra de sus actitudes en el baile. Después de esta banda británica, autora de temas como Late, llegó también originaria de Reino Unido, Plasivo, cuya presencia denotó la tolerancia, incluyendo el tema de la sexualidad, en la peculiar voz nasal del fundador Brian Molko, el bajo de Stefan Ostahl y los marcados pasos en las percusiones de Matt Loon. Con el Roxy, Plasivo estuvo cerca una vez más del extinto e icónico David Bowie, el multifacético artista que acompañó a estos músicos desde sus inicios. En esta primera edición, el Roxy homenajeó al autor de Starman. Tardó cerca de 30 minutos el británico Morrissey en aparecer en el escenario, pero cuando lo hizo, los espectadores supieron que había valido la pena. Su voz de barítono, su atrayente entonación, su anarquismo, su amor y dolor al amor, su activismo y su también peculiar tupé, todo eso brindó y emocionó quien fue el vocalista y letrista de los desaparecidos Smiths. Esa noche, cuando las estrellas vuelven a nacer ante nuestra inferioridad humana, cuando, como dice el mismo cantante en una de sus composiciones, nunca has estado enamorado hasta que has visto las estrellas reflejadas en los depósitos, y así nos sentimos los espectadores al presenciar ese concierto. Empire of the Sun cerró esa noche, en la que el Parque Trasloma tuvo lleno total, superando las expectativas tal vez incluso de los organizadores del evento. Y dejando a Roxy de lado, no olviden que este sábado iniciará el Festival Cultural Zacatecas, que en la disciplina musical tendrá la participación de una treintena de agrupaciones de rock originarias de esta entidad. Soy Ara, y esto fue Banquito de Metal. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Tres. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Tres. Tres. Tres.